Sí, estoy en una zona de baja señal y estoy detenido, estoy a orillas de carretera, lamento no poder tener una mejor conexión para ustedes. Bueno, hasta el momento entendemos que hay 100 personas que estarían aisladas, alcalde. Son 100 familias afectadas por la inundación del borde del río Tolten, viviendas inundadas, predios anegados, daño a su patrimonio, ganado menor y mayor afectado. Equipos municipales, equipos de bomberos, también carabineros y muchos vecinos colaboradores a través del único medio de transporte en esta zona que hoy día está habilitado por el corte de caminos. En botes, desde anoche, durante la madrugada y hoy día en la mañana, sacando animales, ovejas, corderos, ganado mayor, arriba de colosos, en tractores, de la forma que se pueda hacer para poder asistir a las familias que hoy día están siendo duramente golpeadas por la crecida del río Tolten. Una situación dramática. ¿Le ha llegado ayuda? ¿Usted la ha solicitado, alcalde, para poder responder a lo que significan 100 familias? Es decir, un promedio de 400, 400, 500 personas. En efecto, nosotros durante esta mañana hemos levantado el catástrofe completo y nosotros ya estamos hoy día en una condición comunal de no tener los recursos suficientes para poder atender a toda esta cantidad de familias afectadas. Por eso estamos levantando a través de nuestros informes desde la sala de crisis comunal a los distintos organismos ministeriales como el Ministerio de Agricultura, también en este caso el Ministerio de Obras Públicas, la ayuda necesaria para activar la conectividad y también para asistir con forraje a los animales, como asimismo también con mercadería, carbón, un kit sanitario a las familias que han sido duramente golpeadas con esta crecida intespectiva del río Tolten. Una situación que no se veía hacía ya varios años, alcalde. Esto me parece que por los últimos cinco años no habíamos tenido una situación de ese tipo. Bueno, efectivamente, desde el 2008 que una situación de estas características no afecta a la comuna de Tolten. También la última gran crecida del río Desborde, sus aguas, fue en el año 2008, así que estamos hablando alrededor de 13 años, que este fenómeno de la naturaleza no golpeaba a los habitantes de la comuna. Alcalde, y finalmente, ¿cuál es la ayuda más inmediata que le están pidiendo a ustedes, al municipio y naturalmente por intermedio de ustedes, a las oficinas de emergencia regionales o nacionales? ¿Qué es lo que necesitan hoy día? Nosotros necesitamos hoy día dos cosas que son fundamentales. Resolver el problema de la productividad local. Hoy día la gente no tiene predios para el pastoreo y su forraje ha sido mojado por las aguas del río. Por tanto, necesitamos alimentar el ganado, que es la subsistencia básica de familias humildes vulnerables de nuestra comuna de Tolten. Y por el otro lado, necesitamos conectividad. La zona de Nigue Norte tiene el camino completamente destruido, producto de la acción del mar. Está inutilizado y hay 50 familias que están aisladas hoy día, sin conectividad, cuyo único medio de transporte es una balsa de administración de vialidad que funciona hasta las 6 de la tarde. De modo tal que si ocurra una emergencia, un incendio, por ejemplo, y se necesita la internación a este lugar de un carro de bomba, está imposibilitado de llegar a este lugar en cualquier hora del día, porque la balsa no puede por su tonelaje y por el camino no existe. Desapareció, lo borró el mar. Necesitamos inversión pública que solucione esta situación que hoy día tiene a 50 familias del sector sur de la comuna completamente aislados y vulnerables.